Bueno, ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana, güerito, y ya es fin de semana. ¿A poco nos antoja ir al cine? Me encanta el cine, claro que sí. Y qué mejor que en Cinemex el camino, porque mira, aparte de las grandes películas como la que estamos viendo a continuación, que es Guten Tag, Ramón, buen día, Ramón. Ah, sí, sí, claro. Es que aquí la experta en hablar alemán no está, pero yo le hago el intento. Guten Tag, Ramón. Guten Tag, se fue de pirata, ¿verdad? Sí, se fue a Europa, bueno, en busca, pero qué desesperación, imagínate, no saber el idioma, no saber tampoco ni siquiera inglés. Y ni llevar dinero. Y ni llevar dinero, entonces es una película muy bonita con un mensaje muy positivo al final de ella, entonces es una muy buena opción para verla ahí en Cinemex el camino. Bueno, pero también tenemos otra opción en estos momentos para presentarle a todo el público televidente. Y bueno, aquí tenemos esta opción, fíjate, una comedia. Ah, ok, chef a domicilio. Exactamente, esta comedia donde, este, Larissa también ahí forma parte del elenco, Sofía Vergara, esta guapísima colombiana, John Leguastamo también, y bueno, un sinfín de actores con un gran talento. Y la verdad es que ha sido premiada, ha sido multipremiada en los Estados Unidos, ha tenido muy buenas críticas. También Dustin Hoffman aparece en esta cinta, entonces... El encaso. Claro, Scarlett Johansson también aparece aquí, Rebecca Film Festival fue donde fue presentada y premiada esta cinta. Entonces es una muy buena opción también para todas las personas que gustan de las comedias. Y obviamente, estas dos películas las pueden encontrar ahí en Cinemex el camino, pero también hay una gran cartelera en donde pueden disfrutar este fin de semana. Pero a ver, tú no tienes buenas noticias, ¿verdad? Es decir, el cafecito de la mañana se pone guapo como siempre. Claro que sí. Y si usted quiere ir por Facebook, las primeras 25 personas que se registren en el Facebook del cafecito de la mañana y pongan esta frase. Quiero mi boleto para poder ir a Cinemex el paseo. Así es, es Cinemex el camino, pero la frase es, quiero mi boleto para poder ir a Cinemex el paseo. Las primeras 25 personas en Facebook, pero también tú tienes más regalitos, ¿verdad? Claro que sí, el que llame aquí al 629-04-22, aquí 25 vueltas para ustedes. Perfecto, 25 cortesías dobles para que asistan a ver la película que más le guste ahí en Cinemex el camino. Y después de esto, ¿qué te parece si nos vamos con nuestra compañera Citoyn Cesar Red? Claro que sí, vamos para allá. Así es, y bueno, continuamos con los tips y consejos de belleza. Les repito, ya es viernes y usted tiene que lucir espectacular. Y sobre todo si usted tiene un evento esta noche o mañana o el domingo y quiere crear un look muy rápido en sus ojos y en su maquillaje, bueno, pues el look muy interesante y muy fácil de hacer es el smokey eye. Así que vamos a verlo para que usted tome nota del siguiente día. Sexy Smokey Crea un look smokey cuando salgas de noche o tengas un evento elegante. Deja tu delineador bajo el chorro de agua caliente antes de aplicarlo y tendrás un look más tiznado. Sexy Smokey Sexy Smokey